No me arrepiento de nada, es un campeonazo, así que si no se elige, se bloquea directamente. Vamos a ver que Lulu, Hanna y Tristana se van del lado de Pagabinedicto, entonces directamente vamos a tener un carril inferior que pueda parecer una Zaya exactamente, porque del otro lado muere Kalista, la bloquean, no va a aparecer ni en este tridente de tiradores, que si quiere entrar por ahí un poco más rezagado Kog'Maw, va a asegurar entonces Zaya Dominus, mientras que de Hi... Hiwainter, ok, Hiwainter va a ir con Rakan, parece ser, no quiere que combine con su pareja en el carril inferior. Y de hecho, bueno, es lo que tiene que hacer, ya que está bloqueado a dos soportes de los chicos de Papa, era obvio que iba a intentar sacar al Rakan, pero siempre, el hecho de que, bueno, era bastante acorde, si es que tenemos Zaya primero, tomar luego a Rakan, porque si no iba a ser diferente, se le iban a dar la oportunidad a los miembros de Nocturne Gaming de tomar la selección de Zaya y así poder tener un buen lanzador. Por otro lado, mostrar de cierta forma al Ezreal hacia la jungla. Creo que no es muy buena opción mostrarlo de inmediato, sino que esperar un poco más abajo para ver qué tipo de selección va a tener al contrario. Pero al momento muestran al Jarvan, Jarvan una selección bastante flexible, la cual puede ir como al carril superior o a la jungla para poder hacer un buen impacto. La jungla se está desapareciendo un poco por el simple hecho que tenemos campeones que le puede hacer una buena pelea. Estamos hablando del Jey, estamos hablando del Zen, estamos hablando también de estos momentos del Nark, y se transforma en una selección bastante interesante. Por otro lado, es el Gragas quien irá en la jungla de los miembros de PAPA, y al momento muestran al Ezreal nuevamente. Vamos a ver entonces directamente con qué vamos a encontrar aquí esta Omega con Gragas, esta 1993, Jarvan aquí, para hacer uso, parece ser de la jungla, Gross, no lo sabemos, es Real, Garen, atención, quedan dos segundos, no creo que sea un Garen, no creo que sea un Garen, debe ser un placeholder, Garen en la grieta del invocador. Vamos a ver ahora si producción nos confirma la selección, mientras que vemos a Jarvan, mi campeón favorito conjunto ayer en la grieta del invocador. Atención con Sorry Not Sorry, jugadorazo, que estuvo haciendo un increíble trabajo en este último tiempo. Vamos a ver, aquí Heimweinter, 1v2, está Reckles, Scraerbloom, Varus parece ser en el carril inferior, para concretar con Rakan, me gusta, sabiendo que la verdad cada vez hay menos opciones de tirador, y parece ser entonces que de Heimweinter, a ver qué va a ser, Garen lo confirmaron como placeholder, o es un pickholder? Sí, no, es Galio. Ah, Garen es Galio, perfecto, sí me parece una selección un poco más atractiva, sobre todo para ir al medio, ¿no? Sí, 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 el medio viene bastante bien, o sea, sabiendo de que alguien esté haciendo así video rápido, de que tenga una presión algo global con un tipo de tensión, estamos hablando de Bernard, hablando de Sen, en el momento de Jay se quiere sobrescalar bastante bien, dejando al Galio al carril medio, dandole una opción y una tarea bastante interesante de poder sacar un ítem defensivo, y empezar a moverse con su definitiva por todos lados, y eso es lo que viene bastante bien, o sea, el control global que puedas tener junto al Galio. Por otro lado, tenemos el bloqueo de dos soportes, el cual es el 3, junto al Alistar, dejando una opción notable como soporte a los miembros de Baba, el cual debería ser el Prom, por otro lado es la Oriana, el bloqueo, y al esperar cuál sería el siguiente bloqueo, que también debería ser hacia el carril medio, en este caso es el... Vamos a ver entonces, que parece que Lucien se va, Alistar y Thresh tampoco van a estar soportes fuertes en la herida del invocador, Oriana que también se va del carril central, vamos a ver, está Sindra, open, atención, Korki que también se queda, ahí bastante, bueno, Cassiopeia también puede aparecer en el carril central, atención, Sindra exactamente, son campeones, bueno, de libro vamos a lo seguro, la verdad que los chicos por season siempre tienen alrededor de entre 10 y 20 picks que se seleccionan, y no salen de ahí agros, la verdad que entre los bloqueos y todo se está jugando bastante igual, recuerdo quizás una minfortune soporte como para innovar allí en la Worlds, pero más que eso, bueno, o Korki cuando empezaban a usar de carrilos centrales, también en una iniciación, una novedad en ese tiempo, pero aquí los chicos van a lo seguro, no quieren ofrecer nada loco, digamos, quizás algún equipo como quizás Dark Horse o algún otro que cada tanto implementan algún campeón que no se ve tanto en meta como para jugar un poco, pero a ver, entonces Shinigami con Amumu, ese también parece ser un placeholder, y exactamente se va a ir para el carril superior con un NAR, es que no estaba bloqueado, queda Jace también, me parece que es una selección bastante atractiva como para hacerle frente, si le van a jugar de igual a igual, Jeng también está abierto, pero es muy cuerpo a cuerpo, a NAR le va a sacar ventaja en el juego temprano si es que quiere intercambiar, Brown para concretar entonces el soporte de Zaya en el carril superior, ¿Queda Chogat también abierto, Agro? O sea, hay bastantes opciones. Debería ser Jace la selección enfrente al NAR, o sea, es que Chogat o Jace, por una cuestión de rango. Sí, es lo único que puede quedar, o sea, pensaba en Shen, pero bueno, tenemos Galio, hay Gragas, entonces, y más aún también hace un Brom, entonces las opciones. En este caso, el Shen, después de hacer un impacto global, se disminuye bastante, así que bueno, hay una forma bastante interesante de poder responder a un NAR, que es, o tomo el daño neto, me voy a la agresividad tomando campeones tipo Camille, tipo Fura, que pueden ir directamente a Game Plus y acercarse bastante bien, o me voy a algo bastante seguro, que es sobrescalar mi línea y tomar un Jace, que el Jace va a estar presionando, va a estar atacando, va a poder responder con el rango, y de esta forma también, cuando se incluyen las batallas, va a ser un poquito más que el NAR, porque todos sabemos que el NAR depende bastante del control de la furia, o sea, que vas a teleportar, ya estando a punto de transformarte en meganar, para tener una definitiva estable, y conecta varios, o vas a obligarte a hacer un avance dividido, hasta la furia, bueno, el control de la furia es lo que es muy importante para los jugadores de NAR en el carril superior, siendo que no es un campeón que sea muy difícil de jugar, así que bueno, estaríamos ya entrando nuevamente a la fase de selección de los campeones, cuando ya los equipos estén listos. Vamos a ver entonces, volvimos a la sala, recordemos, el Garen era Galio, el Amumu era NAR, para el carril superior, y para ganar lo van a necesitar, lo van a necesitar en punto, lo van a necesitar atento, atrevido, pícano en el carril superior, teniendo que enfrentarse a un Jace en el carril más alto de la herida del invocador, la verdad que tienen un rival fuerte, Jace que puede potenciar el juego medio si le va bien, tiene un gran potencial, un gran escalamiento como para dar rienda suelta con uno o dos ítems, ya todo el poder de Jace, y que sea prácticamente imparable, si es que le ofrecen una línea frontal buena, alguien que lo acompañe, alguien que se tire y vaya a buscar la victoria con él, y algo que me gustaría ver era el Rakan, lo vimos en la Wars, un Rakan efectivo, un Rakan que está fuerte, me gustaría ver combinar ese campeón con la potencia, que ofrece Varus aquí en el carril inferior, me parece que entre la danza y las cadenas corruptas como para agarrarlos, y después que entre Rakan, la verdad que pueden hacer un gran equipo, un gran combo, que terminaría con el carril inferior del equipo de Papa Benito, el tema es que tienen ellos un Brown, así que el desenganche por lo menos está. Sí, el desenganche está ahí, algo bastante interesante, sabemos de que en este duelo de lanzadores, debería por lo menos en un comienzo, ser la línea de Rakan junto a Varus, la que empieza a sellar un poco más, sabiendo de que el Power Spike de una Saiya junto a Rom, va más que nada a nivel 3, en donde ya puede arriesgarse un poco más en el Rom, utilizando junto a Usubito, y así poder conectar las cargas de la pasilla, y atrás vemos a la Saiya también haciendo de lo suyo, entonces eso va a ser un ataque muy interesante, que se da en el carril inferior, entonces sabemos que también la cantidad de daño por segundo, que puede hacer un Varus, se incrementa bastante con Superhéroe Item, que tiende a ser en ciertos momentos una espada del Rey arruinado, o la gente más agresiva decide ir con lo típico, que es un filón infinito, y luego cambiar hacia el Huracán de Runan, que es como una build más estándar, para luego también ya irse con la composición de ítems más enfocada al crítico, a la velocidad de ataque, y expandir el daño por segundo del Varus a más no poder. Aquí lo que me interesa es la batalla que se va a dar en el carril medio, Syndra enfrente a un Galio, un Galio que va a poder mantenerse estable, por lo menos en los primeros minutos de juego, y si es que tiene muchas emboscadas de parte de la jungla, ese Galio lo va a pasar muy bien con la Syndra, la Syndra tiene como sacarse de encima a todo un equipo, o sea que logra conectar bien el dispersión de las habilidades. Es que decíamos, quedaba Cassiopeia, quedaba Syndra, van por Syndra entonces en el carril central, sabemos que es un campeón fuerte, sabemos que es un campeón que no ofrece mucha reposición, pero para qué, si se pone en un lugar y es una torreta atacando con control en masa, atención aquí que me gusta lo que puede ofrecer contra Galio, ¿quién había seleccionado primero? Creo que Garen, ¿no? Había seleccionado primero antes que Syndra, entonces 1993, presenta al Galio primero, Sony Notzori que le contesta a su rival, una Syndra, vamos a ver entonces, si apostó a Syndra contra Galio, tiene que ganar la línea porque eligió segundo, así que él tenía la ventaja de analizar a su rival, en la jungla está Harvan contra Gragas, atención con esto, los chicos van a salir directamente con los botines de punta, estandarte de Maciano, y a ver quién desengancha o inicia mejor de parte de ambos, vamos a ver entonces de High Winter en el carril superior con Jace, Dominus, ambos con potencia en el juego medio, un poquito más con el daño de Jace, Nara acompañando quizás la presión de vida y sobre todo el inicio, algo que Jace absolutamente no puede hacer, iniciar o desenganchar, simplemente va a aportar ahí al pick up fuerte, quizás a las rotaciones, tratar de molestar en las líneas, Varus contra Zaya, le doy la derecha a Zaya aquí, sobre todo para combinar con un Brown, tiene una potencia un poquito más fuerte en el carril inferior, sobre todo al momento de iniciar, me parece que tiene un daño saliendo un poquito superior al de Varus, pero el tema es que Varus tiene a Rakan, y al momento de bailar va a estar provocado, y ahí es donde quizás Varus con las cadenas, y si es que entra Harvan puede tener la ventaja contra Zaya. Bueno, son dos composiciones muy interesantes, dos composiciones que pueden tener mucho que ver en la batería en equipo, o sea, hablando de la calidad es difícil y de líneas en solitario que tienen los miembros de Papá Benadicto, hablando de que el NAR puede hacer un buen trabajo de avance dividido, luego que se metan también las batallas del Gragas, bueno, tuvo un par de cambios respecto a la colisión que pueda tener el avance de barriga, eso no cambia mucho al estilo de los jugadores, sino más bien ayuda un poco a la claridad de ejecutar las habilidades, todos sabemos de que Gragas es una línea frontal muy fuerte, que puede hacer un enganche, como hacer el desenganche también con el todo el explosivo. Galio, que lo más probable que esté rotando con su definitiva cuando se le necesite, y la batalla del carril inferior es una batalla aparte, donde el que tenga más agresividad, podría tomar la primera ventaja del carril inferior, más aún cuando tenemos dos junglas que son muy agresivos para hacer este tipo de emboscadas, por un lado Jarvan, por otro lado Gragas, en el medio la Syndra debería ser agresiva desde el comienzo para delegar al Galio, y el Jace todos sabemos que se mantiene la batalla de igual y igual antes del turnar, es una batalla de que si se gana en líneas solitario, alguien va a sobre el carril por mucho. Es que me parece que el Galio a Gross, si lo dejan escapar, si le dan un kill, me parece que la va a tener bastante fácil, por lo menos cuando vaya a buscar pickups, por lo menos cuando vaya a jugar duelos entrelazados con sus rivales. La verdad que Galio está muy potente, vamos a pasar a la fase ya que está cerrada, Galio está muy potente, la verdad que tiene mucha potencia, no es un campeón duro, es un campeón que le diera una pasiva increíble, es un campeón que con los vientos de guerra puede farmear ahora, con un ritmo asegurado, que tiene una entrada, que tiene una definitiva, que ahora sí, ahora sí se siente un Galio presente, que el ídolo de Durán ya se ha pasado a menor escala, a un escudo que se va cargando, y después explota y provoca a todos los que están alrededor, el campeón ha sido modificado para bien, personalmente era un campeón que me encantaba antes, y hoy verlo en meta, hoy verlo fuerte, en el carril central, en el carril superior, la verdad que es un campeón que me da gusto ver, es un campeón que combinado con Gragas, que combinado con Brown puede hacer un gran trabajo, iniciación y de acompañamiento en daño, y que sobre todo la persecución, salir del rango de asedio, un Galio por más que sea cuerpo a cuerpo, porque recordemos, Galio tenía todos ataques a distancia, pero la verdad que farmear siendo un cuerpo a cuerpo era muy complicado, entonces la nueva pasiva, los vientos de guerra le prometen ahora a Galio tener una estadía tranquila, o desafiante en el carril central, y después ofrecer un campeón que escala muy bien, y que la verdad tiene potencia para no solo hacer daño, sino también para hacer una línea frontal, y la verdad que una meta donde favorece a los tanques, favorece la itemización de armarse vida y armadura, con estas maestrías también, entonces la verdad que tener un Gragas, un Galio, un Nari, sobre todo un Brown, tener cuatro tanques que le pueden hacer pilas allá, contra simplemente uno bien armado, si es que va Harban, o dos, y Jace también se tira para el lado de la vida, sabemos que se ha visto Jace Tank en el carril superior, pero tanques natos, la verdad cuatro contra dos, digamos luchadores, como pueden ser Harban y Jace, está muy complicado, pero quien dice del otro lado, por lo menos el equipo de Nocturse Gaming tiene muchos años salientes, y vamos a ver cómo influye esto, sobre todo con la letalidad. Sí, ese es un punto interesante, hablando de la letalidad que pueda tener un Jace, de la capacidad que puede escalar luego para destrozar a NAR, para poder tenerle bastante años enfrente a los Gragas, ahí es la decisión que debe tomar Galio, de qué ítems tomar primero, y cuál va a ser su desenlace, lo más probable es que enfrente a la batalla en contra de Sintra, tenga una máscara abisal, para poder tener estos intercambios que le beneficien bastante, luego rotar en frente a una Vesta Espinosa, lo más probable es a una Stabby Ninja, o pasar directamente hacia un pesaje de Randwin, que le vendría bastante bien. Por otro lado, en el carrino inferior, sabemos de que Romm puede tener unas buenas batallas, y unos buenos desenganches, y llega el momento de que la batalla de Ginequipo, podría estar denegado en cierta manera, la acción que pueda tener un Varus, al momento de utilizar sus cadenas de corrupción, pero, es el que nos ponemos a pensar en que, ahí, y va a existir constantemente la presencia del Jarvan, y obviamente, el dúo de habilidades que pueda tener el Rakan, que todos sabemos que si conecta una muy buena gran entrada, junto a la celeridad, lo que puede hacer el equipo, va a ser bastante, y sí, el Jarvan puede condicionar bastante el juego. Veamos también, así es que, va a salir algo interesante de eso, porque ya está en la fase de carga, y ya en los próximos minutos, estaríamos entrando al aire del invocar, de hecho, bueno, ya estamos al aire del invocar. Ahí estamos entonces, los chicos que están interiorizándose al partido, vamos a ver si hay, directamente, una pausa o algo, para que todos inician de manera correcta, de manera tranquila, tranquila el encuentro, recordemos que se está jugando la Copa Mundial, atención, porque los chicos tienen que sacar información de ahí, a ver de lo que se está usando, de todo, vimos que Rakan está potente, vimos que apareció también, algunos campeones, como se usa, que están fuertes, atención contra Istana, aquí los chicos directamente llaman entrando, así que, agros, vamos a pasar al partido, ahí estamos entonces, porque está jugando, de color rojo, y para ganar, y meterse en las semifinales, el equipo de Nocturse Gaming 2017, y su contraincante, en el sector inferior, de color azul, los miembros de PAPO, que están, bueno, listos, para ir a la grieta del invocar, a cual que también, le estamos dando la bienvenida, bueno, los últimos parches, antes de la destrucción total, de League of Legends, ya, si viene en un mes más, aproximadamente, el cambio a las runas, el cambio a, bueno, y con eso, lo más probable, es que un cambio completo, a la totalidad, de los campeones de League of Legends, porque lo van a necesitar, o sea, va a cambiar bastante, el estilo de juego, así que, bueno, esperemos que, no sea mucho el cambio, y veamos, y tengamos las composiciones, y también la meta, algo similar, a lo que vemos en el Mundial, recordad que, dentro de lo similar, que veremos ahora, en cada una de la Go4Lol, como lo que vemos en el Mundial, bueno, en el video en vivo, estamos con un patch más adelante, que son los cambios, bueno, mínimos, a lo que es a Sir, que no se ha visto, los cambios a Caitlyn, los cambios a Hanna, pero aún así, no son cambios que afecten mucho, la jugabilidad, y que aparezcan algún tipo de campeón, así que bueno, vamos directamente a la partida, porque, se juega esto, un patch 7.19, y son los cuartos, de final, entre los chicos de Noctur Gaming, y la escuadra de Pabinae, entonces, Pabinae, de Nocturse Gaming, agros, rienda suelta, un partido que comienza, tranquilo, por ahora, vientos de guerra, que tocan, la espalda de, sorry not sorry, y los súbditos, atención, a ver que nos puede ofrecer, Sindra, en el carril central, 1993, con su galio, esfuerzos del carril inferior, por, asistir, ambos jungleros, que uno inicia, en espejados, en la posición, pero no en la bonificación, uno por rojo, como es Omega, Harvan, que lo vamos a dejar, como 11-23, porque el nick es incasteable, la jungla por la bonificación, a su gol, y los chicos, Stryer Bloom, Shinigami, vamos a ver si tiene los ojos, y puede ver el tiempo de vida, de sus rivales, cuando los quiera asesinar, atención con Reckles, en el carril inferior, hoy se cambia de tirador, a soporte, con el golpe, embestida de parte de galio, un galio que viene potente, un galio que viene con el golpe justiciero, para ingresar ahí, al carril central, rebota Reckles, contra Shinigami, contra Bloom, las plumas que empiezan a ceder, en el campo de juego, Soninotsuri en el medio, otra vez los vientos de guerra, y Soninotsuri que tiene problemas, por lo menos, en los primeros dos niveles, no está intergambiando bien. Así que, más que nada, por la heresidad que he tenido, en el momento de que, el golpe justiciero, adelante, inmediatamente, los vientos de guerra, y eso es un combo, que va a tener muy complicada, a Soninotsuri, de hecho, lo estamos viendo, por intercambio, no hay misión, por el lado también, el duelo, entre las junglas, aturdido, el Jarvan, cuidado, Soninotsuri que tiene, por otro lado, el encargo, también un poco más, Omega complicado, llega la Mendonio, Dominus, cuidado también, mientras tanto, el encargo y medio, a Gany, que va a tener, se va a salvar, se va a la vuelta, y luego Omega también, es orientación, excelente, pero los miembros de Papa, bien edito, estaba a punto de caer, a 1993, pero quien llegaba, llegaba Omega, para darle la primera sangre, a Suki, primera sangre, entonces, de parte de Omega, 1993, atención a la entrada, de Reckles, 1v2, intenta atacar, contra Shinigami, Shinigami que recibe mucho, da un misión activado, no puede forzar la curación, porque sabe que le cuela menos, pero la tiene que utilizar, un ataque más y se moría, una flecha penetrante, y se moría, que Varus la tiene, nivel 2 me parece, a ver, no ha seleccionado, la pasiva también, y la lluvia de flechas, de High Winter, en el carril superior, intercambiando con Dominus, antes de que se pueda transformar, martillazo por aquí, otro tiro más, activada, con la penetración de armadura, más no con el portal, atención, en el carril inferior, la primera sangre, para el jungler Omega, que bien que le viene, y sobre todo, con 11-23, que se había confiado, y se confió bastante, partiendo por, ese intento de robo, de jungla, de este contrario, soy un Jarman, puedo hacer un buen intercambio, llegaba a Dominus, de muy buena forma, Jace, bueno, alcanzó a frenar, un avance más agresivo, de parte de los chicos, de Not Trust Gaming, pero ahí la respuesta, fue diferente, donde Omega, en vez de quedarse, dando vuelta, dice, bueno, me voy a ayudar a esa, me voy a ayudar a sacar, en el medio, está muy complicado, ahora, el gallo, que estuvo a punto, de caer de hecho, pero bueno, obligándose, el destello, el avance de barriga, muy bien conectado, y el resto, también fue historia, porque la primera sangre, era para ellos, y esto nos dice, ya una ventaja, con la regla, se manda nuevamente, Gini y Gami, también es muy complicado, y quebrantable, para parar toda la batalla, ya van a ir hacia atrás, pero bueno, los intercambios, están, resultándole, y de la mejor, forma posible, la regla, ha tenido muy buenas, gran entrada, y con eso, están delegándole, últimos golpes, a Chibi, Gali, y Skyrim, que no puede hacer, la pregunta, en nada, salvo, utilizar el interantale, para probar, y eso, le viene bastante bien, a los miembros, de la, y por lo menos, en el carrito, atención, con esto entonces, los chicos, con que quieren arrancar, la primera sangre, que se va para el lado, el papá bien adicto, no Tunes Gaming, que tiene que meterse, tiene que meterse, ya urgente, con algún tipo de ventaja, Harban, que aguanta, después de ofrecer, su vida, a cambio de la primera sangre, de Omega, tiene que volver al rueda, atención con Dominus, que le hace, el mano a mano, a The Highwinter, pero, por ahora, sigue apretada la cosa, el carril superior, quiero ver, a ver como van a rotar, quiero ver, un Z23, y va a aparecer, tiene que agarrar fuerza, no tiene que caer, sanímicamente, el junglero del equipo, de Nocturse Gaming, si tiene que, salir, a buscar un asesinato, Harban, es como el cine, Harban necesita un asesinato, para meter presencia, en el juego medio, uno o dos asesinatos, necesita, para sacar una intimización, puede ser, rugear una hidra, puede ser, una cuchilla negra, algo tiene que sacar, como segundo ítem, terminal de junglero, y tratar, de ser jerárquico, atención, con Zori no Zori, que no conoce, en nivel 6, tiene su purificación, todavía, para sacarse la provocación, de Galio, Galio que ya tiene, la entrada, heroica, desde el cielo, y hasta la tierra, en el carril central, vamos a ver, si la utiliza, vamos a ver, con que va a congeniar, el carril central, de Papa Binadicto, Reckles, en el, rol de soporte, aquí un jugador, contra Shinigami, contra Shinigami, la flecha penetrante, que no conectaba, dragón del infierno, atención, atractivo dragón, el primero de la partida, van a renacer, tanto la unificación roja, como azul, así que se verán, los jungleros, en el sector bajo, de la jungla, y me parece, que le está haciendo, señalización, en el que hagas, para el equipo, saber que tiene el timer, y ya está la unificación azul, en campo rival, y al menos, empezar a, a moverse, hacer un poco más, de agresividad, están arriba, están sobres, su contrincante, que por lo menos, dos de sus líneas, están perdiendo el último golpe, hablando del camino superior, y que bueno, el Jace, ya va a empezar, a escalar con letalidad, el camino inferior, que sí, una batida bastante agresiva, en manos de uno de dos, junto a Rikles, que han intentado, ganar todos los intercambios, accesibles, ahora sí, le están dando, un poco más de espacio, haciendo una, a Shinigami, junto a Skyslum, para el simple hecho, de que bueno, no están tan presionados, con tranquilidad, empezar a irse a base, pero mientras tanto, cuando le presionan el Carly, y sabe de esto, uno de dos puntos Rikles, la rotación es muy inteligente, de parte, de los chicos, de Pabiné, porque van, inmediatamente, hacia, la bonificación del dragón, de los infiernos, no teniendo visión absoluta, de nada, de lo que está pasando, en los juegos, inmediatamente, están marcando la bonificación, se da cuenta de esto Rikles, se va a ir a meter, también a un costado, pero ya va a ser, bastante tarde, muy tarde, porque el dragón, va a terminar cayendo, Rikles también, más de daño, pero, más tanto, Jarvan, robando jugo, la contraria, creo que eso no es, un buen saldo, para los miembros, del Noctus Gaming, que tanto puede, ofrecerle la bonificación azul, a un Jarvan, contra el dragón, que acaba de sacar, el equipo, de Papayna, Aicto, que complicado que está, que complicado que está, 11-23, ahí está el castigar, para recuperar un poco más de vida, va su compañero, va a salvarlo, agarra la bonificación azul, no tiene el castigar, para asegurarlo, ahí se lo deja rápidamente, a Sony Not Sorry, atención, 11-23, está jugando, muy arriesgado, la verdad, tiene que asegurar, en un poco más, la estadía principal, porque vamos a entrar, en el juego medio, en un poquito más, y ahí, ya se va a notar la diferencia, entre Gragas, que ya tienen las cenizas, y recién el cristal de Rubí, que está en el, en la itemización, de 11-23, que está perdiendo, mucha vida, atención, asegura, la bonificación roja, tiene que cuidarse un poco más, el jugador, está jugando muy atrevido, y por ahora, no le viene bien, no le sienta bien, vamos al catalizador, vamos a ver si termina, la bonificación, me parece que no, tiene que soltarla, ahí está el castigar, para aguantar un poco más, vemos ahí, el dispersar los débiles, fuerza de voluntad, para reposicionar sus esferas, a ver los chicos, ahí en el carril superior, otro martillazo más, que le duele, al jugador dominus, en el carril superior, tiene que jugar tranquilo, tiene vida, y sabe que tiene que aguantar, a la entrada de Gragas, quizás, pero Gragas, está un poquito más activo, en el carril inferior, ahora, qué lástima, que Jarvan no bajó, que lástima, que no bajó, como para pelear, ese, dragón, porque Willard, estaba en posición, sobre todo, porque Jarvan, siempre la conoció, en el nivel 6, estaba en el nivel 7, y tenía potencia, atención, con The High Winter, que salta, si un súbito, sale del rango, de la torre, para perseguir a Nark, que no tiene furia, para transformarse, y esto, posiblemente, sea más daño, contra la torreta, ahora que no se confía, J-Fo, le puede ser un mal, si, con esta jugada, le acaba de avisar, a Gragas, voy a matarme, porque acaba de tomarme, dos o tres golpes, de la torre, o sea, que se empieza a mover, ahora, el sonrido, el sonrido, y bueno, lo están viendo, lo ven, por lo cual, se saben, como son a los Jays, que no, le van a terminar, cayendo en el carril superior, y eso es bastante bien, porque le da el tiempo, para tomar, la oleada, que estaba presionando, retirarse, y luego, volver a ser un buen tipo de problemas, mientras tanto, en el carril inferior, los intercambios, son bastante interesantes, primero, Zaya decide tomar, con un espalón, por otro lado, uno de dos, decide tomar también la Mikacha, también, toda la figura de la Cel, es el ideal, para poder separar la batalla, solamente para eso, porque, lo contrario, la batalla, iba a beneficiar a Shinigami, junto a Skybloom, porque estaban, las cargas, de la pasiva, de Blom, a punto de activarse, y con eso, lo más probable, es que se hubiesen gastado, algún tipo de, si se enfocaron, cuidado con esto, inmovilizado, uno de dos, se ven, no se, otra otra, tormenta de plumas, el destello también, mientras tanto, un par de batallas, van a terminar sacando, a, el Jarvan, de ese sector, bueno, también, de tomar un asesinato, pero muy arriesgado, a la acción, de la jungla, de los miembros, de Notorious Gaming, mientras tanto, en el carril inferior, otra en la historia, porque, bueno, son desenganches, y desenganches, que terminan, solamente, delgándole últimos golpes, a los miembros, de Patroni, de ahí, se vio, mucho ruido, y pocas nueces, sagros, que en el carril inferior, se decía, un buen combate, iba a comenzar, pero la verdad, quedó ahí, solamente un buen combate, no hubo muerte, no hubo nada, tensión con 1993, recibiendo daño de la torre, porque sobre extendía, en el carril central, para cancelar los súbitos, de Sorry Not Sorry, atención también, que en el carril superior, veíamos, un torneo explosivo, para desenganchar, de parte de Omega, casi, casi, que se queda, con el asesinato, de 11-23, que otra vez, estaba mal parado, y en la vuelta, casi, casi, que cae, pero no, tuvo que forzar el destello, de manera defensiva, y reposicionarse, con Sorry Not Sorry, para volver a casa, está muy atrevido, el equipo de Nocturl Gaming, y en ese atrevimiento, se que comete errores, de adelantamiento, atención, de Highwinter, que ya tiene, una intimización, acorde al partido, vamos a ver, va por delante, oja que repitular, entonces, que dice, que al guantelete, y al cinturón gigante, de NAR, por ahora, le puede hacer pelea, lo ven a 11-23, cancelando la visión, de parte de Graz, que avisa, atención, que está en el río, ahí a 11-23, Shinigami, que recién veíamos, un despliegue de plumas, impresionantes, pero no podía asegurar la muerte, bien decía Agro, la pasiva de Braun, que ganaba tiempo, la fisura que no podía, atención, con los vientos de guerra, se va a quedar con los húbitos, aparece también, Reckles, en el rol de soporte, hoy, para interiorizarse, con Galio, Omega, que sigue tranquilo, en los pajaracos, por ahora, Agro, el partido, tiene la misma acción, que un choque de tortugas, viene todo pasivo, tranquilo, analizando, a ver, qué hace el enemigo. Todo en igualdad, yo creo que la única diferencia, que hay en, es, sangre, es, la diferencia, hay que sacarlo, enfrente a la cindra, porque todo lo demás, estaría, de cierta forma, en ventaja, para los chicos, de Notichemi, salvo también, lo que pueda pasar, con el Jarvan, que a mi parecer, ha estado muy ausente, en batalla, a diferencia, de lo que ha hecho, Bragas, que si, estuvo presente, en los primeros del juego, lo hizo bastante bien, hizo un par de buscadas, cuidado con menos ahora, no solo un intercambio, las cargas de Hiper, que van a golpear, enfrente al pobre Jace, y también desde el cielo, la caída, de el Galio, para poder ayudar, mientras tanto también, está muy complicada, 1163, la persecución es de Omega, un golpe más sería necesario, para solamente, hacer su muerte, pero se la van a dejar, al Blum, y como bueno, ya yo no quiero esta muerte, y desde adelante, se la dejan, al Sky is Blum, que con la fusión especial, logre llevarse la segunda muerte, para su hijo, mientras tanto, dejan al Galio, en trabajo de presión, enfrente de Jace, está muy colgado, ahora lo van a provocar, llega, cuando el tercero del golpe, cansa, y es 1993, quien se lleva, el tercer asesinato, para los chicos, de GAM, vamos a ver entonces, aquí, rápidamente, tratando en el carril inferior, de quedarse, con un asesinato, como lo hizo, Chrysler Blum, que forzó, la fisura glacial, y rápidamente, se quedaba, con un asesinato, que Omega, ya prácticamente, lo tenía en la bolsa, eh, ralentizado de parte, del tonel, de Omega, vamos a ver entonces, que puede ofrecer aquí, con este asesinato, Galio, que saca ventaja, en el carril central, no puede, ofrecerlo así, el molenón, Mikon, que tiene, en la optimización, sorry not sorry, 1v2, en el carril inferior, atención, con la pelea, que se puede venir aquí, el próximo dragón, es del océano, me gustaría verlo en Nocturne, peleándolo, a ver si está activo, 11-23, porque la verdad, viene rezagado, no puede ofrecer mucho, Mega está muy activo, a lo largo del mapa, es lo que tiene que hacer, o sea, siendo, Gragas, que puede tener una jungla bastante rápida, que puede tener un cast, muy agresiva, sin más aún, tener algún, un sumergimiento, sumergimiento bajo de torre, y eso es lo que le viene bastante bien, que es, mandarse, esperar a que Soporto Kake, intente utilizar algún, un hechizo invocado, y el resto, es expulsar un asesinato, y eso es lo que le ha venido, bastante bien ahora, el resto, es que, tú lo decías, Nocturne, está, actuando muy agresivo, o sea, está preocupándose bastante, de presionar, de no intentar, jugar en bloque, y eso es lo que le ha tenido, un par de problemas, quizás no tanto, en el tema de diferencia de oro, y de victoria entre una de las líneas, pero, si vemos a un Jarvan, de que en las veces que ha intentado, hacer una emboscada, ha caído, y más aún, tu equipo está ganando últimos golpes, en la mayoría de las líneas, es que algo mal está pasando, mientras tanto, cae la torre en el carril superior, ya por fin, los miembros de Nantes Gaming, iban directamente, hacia el Heraldo de la iglesia, que buen Heraldo que puede sacar aquí, que buen Heraldo que puede sacar aquí, tienen ventaja en estructuras, la primera torreta, que se cae de parte de Chase, de Highwinter, en el carril superior, y ahora lo vemos, con ventaja entonces, en la presión, a pesar de que van atrás, en el marcador, vienen adelante, en el oro global, 24-3 a 24, que está por pesar el equipo, de Papay Nadicto, atención de gama, aquí, Omega, está Zazaya también, y el compañero Bloom, para hacer entonces, con el castigar, de parte del funguero, a otra bonificación, más global, que le está sirviendo muy bien, bonificación roja, para Harvan, y atención, a donde monetizará el Heraldo, para mí, que en el medio, quien rotarán, cuanto antes, hacia la jungla del rival, y sobre todo, porque Chase, ya aseguró el carril superior, así que me parece, que es un 11-23, yendo a base, y volviendo, para la presión, del carril central, bueno, con esto, debería quedar, muy tarde, Lodo Omega, ya se había fallado, el avance, todo allá, fue completamente, innecesario, todo lo que gastó, para intentar, llevarse, el control, ni siquiera, la esperanza, del asesinato, sino que solamente, intentar, hacer un control, el demás, enfrenta a Cyndra, que esto solamente, utilizaba, de ellos, y si es que, seguía más complicado, utilizar su purificación, listo, o sea, se iba a escamar, si o si, una talla muy complicada, que se tenía, en el carril medio, pero así, de cierta forma, hay un rumbo extra, y se le ha dado, bastante bien, al Galio, que, tuvo un inicio, de un juego, muy tranquilo, salvo lo que, pudo haber tenido, también Cyndra, que ya, ahora lo van a terminar, pero, la purificación, que ya el cataclismo, ¡DANCE! ¡SORRY! ¡SORRY! ¡Qué te acaba de pasar! ¡Y es tu compañero, hombre! Llega de tercero, también, el Jey, es un golpe más, alcanzó, la sacarla, de muy buena forma, eso no, la cuenta dos veces, los miembros del alto, pero ahora sí, el heraldo de la dieta, va a sacar el medio, y eso también, debería ser la propuesta, del central, para ellos. ¡Qué tema ahora, eh! con Dominus, y 1993 muertos, intercambiando con, SORRY, NOT SORRY, el heraldo activado, decíamos, y atención, va a saltar, y ahí está, el combo del golpe, el dragón, atención con Omega, le han hecho daño el heraldo, queda la mitad de vida, por lo tanto, va a ser un muy buen daño, lo que pega, deja de Weinter, atención, de Weinter, y Comin, y se viene Chase, entonces, con el daño, contra la estructura, en el carril central, se va la del grado 2, y ese heraldo, 100% efectivo, se queda con dos torretas, y 11-23, muy bien cancelando, muy bien cancelando, se puso las pilas, el junglero del equipo, de Nocturne, que venía haciendo un trabajo, tranquilo, no tan metódico, y ahora sí, se puso un protagonista, pone las riendas, donde deben ser, y los chicos están tirando, y sacan más distancia, en oro global, están tomando desayuno, quizás, en menos de 5 minutos, caen 4 torritas, o sea, y eso es bastante, basado en una diferencia, de 500 de oro, basado a una diferencia, de casi 4K, y eso es bastante, o sea, cayó la torre del carril superior, cayó el heraldo, cayó la torre del carril medio, más aún, fueron 2, más aún también metas tanto, la torre del carril inferior, o sea, fue el mejor, de los intercambios, que puedo haber tenido, en otros gaming, fue un momento, de que bueno, al ya no empezar a prenderse, el Jayce, ya puede hacer un 1 contra 1, a cualquiera, de los jugadores, de Epo, va bien adicto, y eso viene bastante bien, ya tienen los 2 nipons, que le importan, por lo menos al Jayce, tienen la hoja de gremio popular, de Dracar, y también tiene, la de Paz, a Mayumu, la letalidad, va a estar bastante, latente en ese Jayce, ya no van a poder pararlo, porque va a empezar, a seguir por todos lados, a Dominus, cuando se encuentra, un mega frente a frente, y cara a cara, le va a hacer, el 1 contra 1, como el, y no, y ahí con esto, los chicos de nuestro bien, ya deberían, tratar de tener un juego, de visión de mapa, de empezar a personal, con los carriles, de preocuparse, viene el varón, viene el siguiente dragón, vamos hacia adelante, no regalemos más dragones, porque el dragón de los inscrito, y el dragón de los océanos, nos tienen los miembros, de Baba Bienadicto, y si es que dejan, tener una muy buena entrada, a Omega, junto a Dominus, y Zaya, ha estado a la tranquilidad, como la hemos estado viendo, lo más probable, de que, tenga, por lo menos, y al menos, una batalla que le beneficie, a los miembros, antifaz embrujado, en Sindra, pronto Leandris, que se va a venir, ya tenemos, Laguinso, en Varus, y el sable de aguas turbias, quieren ir, a por toda la velocidad, por todas las acumulaciones, Ecuador, aquí el jugador, que se viene aquí, a ver, los chicos están tranquilos, porque quieren jugar, a la presión, bueno, no es un gaming, que parecía un poco débil, al principio, contra los duelos individuales, que se ponen, con un macro juego increíble, y empieza a presionar las torretas, empieza a girar de tal marea, que Deraldo, hace un daño atroz, en el carril central, fíjate como Sindra, quiere el pick up, está Jace, para acompañar también, atención con Shinigami, que está cancelando, también, los sentinelas, del equipo rival, 1993, que acompaña Omega, que está cerca, por las dudas, Bloom, también, para fisurear, de manera glacial, ahí, pero le están dejando solo, a Nocturus Gaming, para que quede ahí, con las torretas, ¿eh? ¿están defendiendo? Sí, lo están haciendo, que hagan lo que quieran, mientras tanto, Omega, que se encuentra sola, en la seriedad, del Rakan, bueno, fue porque sí, estamos, que tengo que correr, mientras tanto, con el medio, a Turbid, y 1993, Wighter, tiene crisis atrás, vino Omega, desde el cielo, viene el Galio, que cae donde mismo, queda Mercedes, son y no son, un golpe más, que llega a un costado, también, 11-23, para decir, bueno, el cataclismo, contra la pared, dice, también tiene que huir, pero contrario, viene el Varus, desde atrás, no alcanza bien, a Reckles, justamente, tengo que entrar, pero no se va a dar la vuelta, así, no debe hacer absolutamente nada, Reckles, que tiene que despegarse de ahí, uno de dos, que fallaba en las cadenas, de corrupción, en el momento, un intercambio, algo extraño, pero sigue teniendo, un buen saldo, para los chicos, de no, precisamente, Reckles, que reposicionaba, estaba complicadísimo, allí en el carril central, detrás de la línea de fuego, entra, salta, baila un poco, y sale rápidamente, reposicionando, con el escudo, sobre su compañero, para curarlo ahí, sobre todo, para salirse, el rango de asedio, del equipo, de Papa, viene adicto, y seis, atención, con uno de dos, que va a volver a la base, Sonino Tzori, que está en el carril superior, los chicos están jugando, al macrojuego, y están jugando, con una presión, sobre torretas, magnífica, ya tenemos ahí, entonces, la itemización, de parte de Harvan, con la beta espinosa, un poco más de vida, decíamos, el Jay, se tiene que hacer un poco tanque, el Harvan, se tiene que hacer un poco tanque, Jay, que sale del contexto, para hacer esa full line, intentar de bajar, esa cuádruple, esa cuádruple, cuadra, tanqueadora, que tiene el equipo, de Papa, viene adicto, Sonic, Sonic, intercambio, excelente, excelente, se va a morir, pero que importa, ese intercambio, con el asesinato, tiene que llegar, asesinato doble, de parte de Highwinter, atención, va a iniciar la persecución, no lo puede quedar, está Galio, atención, de Highwinter, no sea sábaro, no sea sábaro, que conseguiste un doble, y encima te quedaste con la unificación azul, que más necesitas, atención, el Jay, protagonista en el carril superior, ese Jay, no lo van a poder, poder parar, nunca, bueno, a menos de que le hagan un, pasaje, y lo booste, bueno, pero eso no creo que pase, próximamente, a menos de que, bueno, lo vemos, no le importa, se manda con toda, una teleportación, ahora de parte del, por lo menos, hacer algo más, Dominox está transformado, Sky of Lunky, no puede hacer absolutamente nada, Dominox que se va a meter, en medio, en una definitiva, lo van a parar en seco, desde el cielo, va a quedar el gallo, para hacer algo, para el cataclismo, que lo encierra todo, también, aturdido, está uno de dos, que va a terminar, que es el cuello, rey que es que no es mentira, hacer algo más, Dominox un golpe, el varón está en disputa, un golpe de parte del buen, 33, que se lo haría el varón, desde el cielo, también un golpe de parte, del buen Jace, que se lleva una muerte más, varón y muertes, para los chicos, de Nocturl Gaming, que tienen el mejor, de los saldos, cuidado del, el Jace, que quiere seguir, haciendo más daño, va a ser perseguido, por tres, cuidado, donde te metiste, chico, donde te metiste, el destino, un golpe, está desorientado, se alcanza, y otra muerte, el Blom, de igual forma, de Wainter, es un destructor, se lleva en su cabeza, de igual forma, pierde el, bueno, bueno, bastantes cosas, han pasado aquí, por un de Wainter, cae la escuadra, del equipo, el Papa bien adicto, 16 con 1993, Scryer's Bloom, que cae también, Dominus que intentaba, y no podía, 11-23, ahora con el, varón aquí, los chicos, la verdad, que hicieron un gran trabajo, hicieron un gran trabajo, fíjate, lo que está pegando, 1v2, contra la bonificación, se puede ver, esta, ufa del Rey, arruinado, 11-23, lanza el combo, y queda adelantadísimo, casi no le pega nada, entre la beta, y entre, la Warmox, está, pero durísimo, no lo pueden aguantar, tiene la pasiva activada, de la Warmox, tiene la pasiva activada, de la Warmox, me parece, sí, sí, exactamente, así que, la verdad, Harman está, segurísimo, de lo que puede hacer, aquí en este partido, está tan, como tan, que es, no hay tampoco, mucho daño mágico, así que no tiene que variar, la resistencia, más que un Omega, 1.993, pero, la verdad que, no necesita mucho más, que las botas, necesita un poco más de vida, para aguantar, sobre todo, porque es un daño en combo, que recibe, de la parte de enfrente, el único daño, por segundo que tiene, Shinigami, tampoco que es una amenaza, recién va por el camión, de fuego rápido, y ya tiene, el saqueador, de esencias, pero, no le está rindiendo, como le está rindiendo, la, espada furia de Inson, a Varus, que la verdad, es que le viene muy bien, para acortar, la brecha entre tanques, a ver entonces, con el cataclismo lanzado, de parte de 1123, un boomerang que va, pero no toca, absolutamente a nadie, dominos en el trayecto, y estos otros, adros, están cayendo las torres gratis, al equipo de, para Benedicto, es que, de principio, para Benedicto, no tiene daño, no tiene una limpieza, doliada, no tiene como responder, tampoco, salvo que que saia, esté, dividida en tres, y esté una en cada línea, o sea, que lo contrario, no puede hacer, absolutamente nada, y tampoco van a tener daño, para, eh, responder a eso, si, pueden hacerle una batalla constante, y una, una batalla de desgaste, pero, pensándolo así, la saia está, no puede entrar, el gragas, solamente está para, hacer unión en línea frontal, el nard, la pasó bastante mal, y por ahí, entonces, no tienen como, van a tener, mirad, que está dando una de dos, excelente el enganche, pero también viene, de un costado, la salida de parte de Reylas, va a tener, con un puto de pluma, sin una muerte, esto puede ser un error, van a ser adelantadas, un punto de 8, 23, viene Gale también, viene con todo, a la entrada, por lo cual, mientras tanto, está muy complicado, logra, cafarse, 11, 23, pero bueno, encúpense del cabello superior, ya si son, nos sigan persiguiendo, se les va a caer la casa, va a entrar hasta el reme creador, van a ser un par de cervezas, vamos a ganar esta partida, lo que a la eliminador, del carril superior, lo más probable, lo alcanza, la defender, porque llegan todos juntos, es lo que tienen que hacer, de hecho, momento 8, 9 el marcador, 7 torres, para los miembros, de Nocturne's Games, ahí está entonces, el inimidor, en el carril superior, lo va a asegurar, Syndra, lo va a asegurar, de Highwinter, con Sorry Not Sorry, pero asegúnenlo, muchachos, se están tardando demasiado, se hubieran quedado, ofrecer un campeón, a cambio del inimidor Award, los chicos no pueden presionar, fíjate, todo el color de rojo, en la jungla, un centínel azul, rezagado allí, en el sector, oh no, que pegas de Highwinter, ahí se encajaba ahí, Rakane, cataclismica definitiva, de parte de Harban, el hijo del rey, contra Omega, atención porque cae rápidamente, de parte de Saiya, también Rakane, que estaba sobreextendido, golpe del dragón, vuelve de Highwinter, lo que pega por dios, matenlo, matenlo porque se come a los tres, atención, la entrada heroica, desde el cielo hasta la tierra, y en la cabeza, del carril superior, Dominus que está complicado, vamos a ver, Sibarus, 11-23, lo aseguran Sky Air Bloom, que lo quiere defender, desordenado el equipo, en combate de Nocturne's, tiene muy buena rotación, y muy buena presión en estructuras, pero en el combate desordenado, lo veo el equipo rojo. Bueno, muy desordenado de hecho, llega el punto de, no tienen como defender, o sea, tienen la vida para defender, claro, tienen un Gragas, tienen un Ar, tienen un Galio, que pueden funcionar como línea frontal, que pueden funcionar claramente, como estabilizador de una batalla en equipos, ¿cuál es el problema acá? El problema es que no hay daño, el problema es que Shinigami, tiene que estar en una condición, muy, muy favorable, es que, nadie le entró, nadie le llegue, que conecte una buena Tormenta de Puma, hacer cual es su destabilidad, y el resto, es esperar a que, voy a conectar todo el dello posible, pero lo contrario, no va a ser así, porque hay que ataque mismo, porque hay celebridad, porque hay gran entrada, porque hay dispersas en los débiles, porque hay canal de corrupción, se tienen todo, para poder generar a tus tanques, y mientras nadie te va a hacer protección, nadie le haga pil, va a ser muy complicado, para una Saiya intentar hacer todo el dello posible, también, en la diferencia de rango, donde hoy, es posible, en una Saiya, y al punto de que, temas de habilidades, de mi vida, adicto, claro, se están defendiendo bien, la Papa bien adicto, atención, agros, hay que ver, entonces, que puede hacer Papa bien adicto, en un minuto 20, para el varón, Omega que estuvo presente, pero hoy está flaqueando, después del fuego medio, un arque, lo veo incongruente, la verdad, no lo veo cómodo, con la intimización, viene rezagado, hay atención, buena pila explosiva, estandarte, demasiado golpe, dragón, sale rápidamente, del asedio 11-23, en el sector medio, el Galio, viene bien, venía bien, empezó bien, pero ahora ya no es el Galio, que nos prometió, en el inicio del partido, donde metía furia, donde metía presión, y asistía en la primera sangre, atención, con Saiya, que tampoco le veo a tono, con el Varus, Brown que intenta, pero no consigue, los chicos se pueden levantar, igual en el combate, están respondiendo bien, vamos a ver que sucede aquí, atención con Omega, cataclímica definitiva, de parte de 11-23, excelente, la detrás heroica, Harvan que vive en el aire, porque no lo dejan mover, salta y baila, Reckles que va saltando, y provocando a sus enemigos, para que esto no pase mayor, en muchos ruidos, porque no se murió nadie, Agro, Agro no se murió, absolutamente nadie, un combate que los chicos extienden, hay que ver ahora, que ya gastaron los recursos, en el invocador, se han gastado las definitivas, atención con esto, tiene que salir rápidamente, de lo que propone aquí, el partido, para el equipo de Papa Bien Adicto, que todavía no encuentra, la clave para ganar la Nocturse, Nocturse que viene atento, con 10k de oro de diferencia, a pesar de venir atrás, en el marcador, son 7 torretas a 0, Agro, abismal la diferencia, y fíjate como van todos a Nare, fíjate como van todos, quieren asegurar el nivel del carril superior, así es, bueno, van todos directamente, a salcar el superior, van todos directamente, a hacer una entrada, que les beneficie, y de hecho, lo tienen que hacer ahora, y ya, de lo contrario, ahora tenían cayendo, y ahora la entrada, que no va a hacer absolutamente nada, es una pésima, gran entrada, otro lado, medio de un costado, se va a preparar al Galio, para poder entrar a la batalla, nos va a capturar, lo van a hacer en seco, de Wainter, es el foco constante, están bien, arreglando de un costado, el Jarvan, haciéndole tiro a su compañero, va a terminar saliendo, ahora el Jace, no un golpe más, alcanzan a hacerlo, provocado ahora, que el Jace, lo están haciendo muy, pero muy bien, solo se llaman a muerto del Galio, pero también excelente, se van a fortar el rey, desegrando la batalla, se llaman desde atrás, también uno de dos, haciendo todo el evento, sin que hay, estén los relanches, asesinados, y van a caer, no te lo puedo creer, aturbido, duble muerte, para la salla, este es el momento, este es lo que estaban esperando, la zona de confort, para Chindigami, para que hagan lo que quiera, pero esto no tiene que pasar, si estás casi muerto, ándate de ahí, termina cayendo ahora, el Brom en manos, de Sorry Not Sorry, Omega puede volverse, el catarismo en toda la cabeza, es el momento de posicionarse, una muerte más, para Chindigami, con su interés, está a punto de caer, un golpe, duro al pisito, doble muerte más, para Chindigami, defendieron, con lo que tenían, y el exterminio, es para los miembros, de Papa Bien Adicto, exterminio, de parte del equipo, defensor, de Papa Bien Adicto, Shinigami, hay que error, 11-23, que error, Soni Not Sorry, regalaron en el varón, atención, tienen que ir rápido, Omega que se quiere apurar, no quiere esperar nada, de Highwinter, que fuerza, teleportación ofensiva, a ver, la contra iniciación, viene Rakan rezagado, métanle, métanle, el dragón de las montañas, le tiene el equipo rival, salta Dominus, lo persigue, está provocado, Jace de Highwinter, que no aguanta nada, simplemente tiene un daño, si te pega un tiro, te queda una pierna, pero no está para tanquear, Rakan que aguanta, Omega salga de ahí, salga de ahí, porque se muere Omega, atención, tienen ya la bonificación del varón, atención, exactamente con el castigar, la quería robar Jace, pero no podía, limpia, bonificación de varón, para el equipo defensor, qué problema, qué problema con Nocturse Gaming, tenía una posibilidad tremenda, la fue a buscar, y la perdió, me parece que, quedarse de 11-23, fue extremadamente, sin sentido, no era necesario, y hablando de cosas malas, bueno, que acá ha de pasar, que acá ha de pasar, ya los chicos, me imagino que, de papa bien adicto, están pensando qué hacer, cómo zafarse de esto, eh, lo estaban haciendo muy bien, ahora, eh, con un leve error, van a terminar los actuales, perdiendo la torre de 3-3, y eso no es para nada, el contenido, va a un medio con todo, y también, las otras estas interesantes, atención entonces, a ver aquí, en el final del encuentro, con el cataclismo, está turnido, y no puede salir rápidamente, encerrado, Galio, quiere entrar, vamos a ver si lo consigue, el equipo defensor, a pesar de que tiene varón, no puede sacarle el máximo jugo, es mucho oro de diferencia, Gross, eh, es mucho oro de diferencia, casi 10k de oro, que tenía el equipo, de Nocturse Gaming, que se va a quedar con la torreta, del carril central, super subidos, en el carril superior, en el más alto, de la erita del invocador, fíjate como, miran los demonios, ahí las esferas, con este aspecto, de parte de Syndra, me parece que se viene el final, estamos en el final, estamos en el final, si lo cierro, dice 23, atención, con la defensa que promete Omega, se quiere transformar, pero no tiene furia, atención con la fisura glacial, de parte de Clive Boom, que no conecta sobre nadie, simplemente contra Varus, que lo está rezagado, y reposiciona, los chicos van a ir a buscar, un dragón ancestral, me parece innecesario, tienen, son 5 contra 4, y no van a cerrar la partida, dudan, 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 y no saben cómo se va la partida, no, esto es un problema muy grande, o sea, si te ponen a pensar de que, estás perdiendo varones, te están ganando, te están ganando tallas de gilipos, más a donde el equipo contrario, está, equivocándose, y mucho, no seguir presionando, es, casi, un error, ahora Omega está al frente, Sky Slum también, esperando, Seren al Sol, y también justo 1 de 2, van con todo, ahora sí, por fin, le tiran todo el combo de habilidades, va a cargarle, a ver todo el cielo, también el puño en el suelo, para poder hacer algo más, queda solo contra el mundo, no hay daño, porque Saiya está muy, pero muy alejada de la batalla, 1993, se va a terminar cayendo, la actual, el golpe, y en la cabeza, le destruye el cráneo, nada que hacer, no, no hay nada que hacer, nada que hacer, los chicos en el carril inferior, tienen más súbditos, a ver, para presionar en el carril inferior, Dominion, que no puede hacer nada, cataclímica definitiva, el hijo del rey, ahí está la descarga de plumas, la torre aumenta, de parte de Shinigami agro, se va a terminar, lo tiene que matar, ah no, Shinigami, lo que pegó, Shinigami no le esfuerza, el ángel guardián, ahora está así, tiene que revivir, atención con el huracán, 1v2, focúsenlo, está Zorinotzori, contra la pared, con el dispersal, los débiles, y la fuerza de voluntad, ahí está entonces, Zorinotzori, lo que le costó, dudaron, dudaron de parte, Nocturne Gaming, atención con el golpe de dragón, estandarte, demasiado que va, concreta el combo, poder desatado de parte, de Zorinotzori, queda simplemente Brown, Brown no tiene daño, y está, contra un ejército, de súbitos y supersúbitos, estandarte de Masiano, la ejida de protección, quiere proponerle, un poco más de daño, y ahí está entonces, con los súbitos, haciendo daño, el nexo, se hace trizas, agro, tenemos victoria, de parte del equipo, de Nocturne Gaming, que avanza a semifinales, dudaron al final, eh,